La práctica artesanal del colectivo Asomi Piva centra su accionar en Villa Conto, corregimiento del municipio Río Quito, territorio de gran biodiversidad y exuberante vegetación. Sin embargo, las dragas puestas a la orilla del río Quito en busca de oro han afectado su cauce. En el acercamiento del artista Santiago Vélez a Asomi Piva, se evidenció la difícil situación del río. Juntos plantean la necesidad de operar con un gesto reparador y simbólico. Por eso crearon unos acariciadores de río, para tocar la piel de ese río que ha dejado de sentir el tacto de otros seres. También se crearon escudos tejidos en palma iraca, para hacerle frente de manera simbólica a la minería extractiva. La actividad minera está tan enraizada en el imaginario colectivo, que hacer artesanía en este lugar es un acto de rebeldía y terquedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!